La exposición de fotografía de José Moreno, llamada Street San Juanero, muestra una selección de imágenes tomadas en la zona de Los Boliches, entre el Arroyo Pajares y el Arroyo Real. Este es el lugar al que Moreno acude cada noche de San Juan, desde hace 10 años, para fotografiar escenas como las que les mostramos. La noche de San Juan es una noche mágica, lo que pasa es que, como dice mi amigo Rafa Galeano, pues unos se van a la playa con la nevera y la cerveza y tal, y yo me voy con una cámara de fotos. Street San Juanero muestra 26 fotografías en blanco y negro, complicadas de realizar por varios motivos, pero que él, con su particular manera de ver esta fiesta, siempre consigue captar aquello que quizás otros no ven. Que la gente primero no se altere por alguien que está alrededor haciendo fotografías y después tener muy claro qué es lo que está buscando. Hay veces que se acierta y hay veces que siempre hay errores, pero también usted puede equivocar y que salga borrosa o con falta de foco, pero incluso hay algunas que tengo que incluso están en falta de foco y tienen su punto. El fotógrafo confiesa que la fotografía es una forma de vida para él. Prácticamente llevo, desde que era pequeño, con una cámara de fotos. Lo que pasa es que empiezas con una cámara de fotos de carrete, después te regalan una refleja, después te pasa lo digital. Y lo que pasa es que llegó un momento en que digo quiero hacer algo más que fotografía familiar, digamos, o cuando te vas de viaje, ¿no? Y empecé a hacer fotografía, empiezas ya, digamos, pues con otra intención, que si paisaje, que si luna, que si tal. Pero al final lo que a mí me llena y lo que me gusta es hacer la fotografía de calle, o sea, pasear por la calle, estar buscando y básicamente eso es lo que me gusta. Estampas seleccionadas con esmero y mucho cariño, producto de una década ya de incursiones en la noche más mágica del año. Acercarse a sus fotos es sentir el calor de la hoguera en la piel, la humedad de la arena en los pies, así como oír gritos y risas de la gente. Tiene todas las fotos de San Juan, las hogueras y la verdad que son unas fotos muy bonitas y con una impresión muy extraña porque muchas de ellas parecen que la hoguera misma está en el cuerpo de los niños y chavales que hay en la foto. La verdad que es una foto muy bonita y con mucho valor. Entre el público, compañeros fotógrafos que no han querido dejar pasar la ocasión de admirar esta selección cuidada en la que trata siempre de buscar la naturalidad y no las poses. Veo un gran trabajo de muchos años y el blanco y negro que quedará como un trabajo de San Juan y de las hogueras y de la quema de los apuntes, de los de la selectividad y esas cositas, está muy bien. Sin duda, otro de los alicientes a la hora de acudir a una muestra es el lugar. Siempre es un placer venir a esta sala que me gusta mucho porque es pequeñita pero es muy agradable de venir y como el verano necesita también de vez en cuando una alternativa cultural y me gusta la fotografía pues qué excusa perfecta para venir a Mijas, ver la fotografía y dar un pasito por Mijas. La exposición Street San Juanero se puede visitar hasta el 16 de septiembre en la Casa Museo de Mijas. La exposición Street San Juanero se puede visitar hasta el 16 de septiembre en la Casa Museo de Mijas. La exposición Street San Juanero se puede visitar hasta el 16 de septiembre en la Casa Museo de Mijas. La exposición Street San Juanero se puede visitar hasta el 16 de septiembre en la Casa Museo de Mijas. La exposición Street San Juanero se puede visitar hasta el 16 de septiembre en la Casa Museo de Mijas.